hola amigo amiga el profesor jesús delgado compartiendo contigo las observaciones y el aprendizaje del día y bueno tal vez recuerdes hace un tiempo comencé un experimento para observar el desarrollo de 100 semillas de moringa aquí en casa y bueno ya ha pasado algún tiempo regalé algunos de esos arbolitos algunos de mis amigos y tengo todavía algunos otros aquí en casa observándolos en maceta como este mira aquí está en su maceta y ahí puedes ver bueno tienes ahí para comparar lo que vamos a ver si puedo ahí está mi dedo y lo que ha engrosado el tallo de este árbol en maceta se ve relativamente sano creciendo sin embargo pues bueno como está en macetas su desarrollo es lento al mismo tiempo compre un árbol en una tiendita este arbolito ya estaba algunos cuatro o cinco pies y este es el árbol que compre en una como le llaman ¿nercería o algo así? mira una tienda donde venden árboles y puedes ver aquí el grosor de su tallo y aquí está el arbolito unos días después alrededor del mismo tiempo sembré cerca de este arbolito que había plantado que el cual me costó alrededor de 30 dólares pagué por él luego sembré otra semillita y este es el resultado de la semilla que sembré en la tierra esta tierra te recuerdo hace tiempo le puse mulch material orgánico árboles molidos le llaman en español parece ser acolchonado pues ya ya se convirtió en tierra y mira el resultado de este experimento el que sembré aquí en la tierra la semillita esta curiosamente bueno mira uno no sé por qué quedó enanito ahí está muy pequeñito la sembré al mismo tiempo estas dos semillas esta como puedes ver mira ha crecido extraordinariamente bien mira ahí lleva sus retoños está fabulosamente sana mira en este momento que estoy tocando la planta despide un aroma pues agradable a mí me gusta el aroma de este de la moringa si puedes ver allá más arriba hasta allá va el crecimiento de esta bella planta la cual dicen que tiene muchos beneficios así que si quieres más información sobre esta plantita moringa pues búscalo por ahí está ya sabes la información está ahí al alcance de nuestros dedos de nuestras manos en nuestros celulares o en las computadoras vea youtube hay mucha información sobre los beneficios de la moringa la moringa una planta milagrosa le llaman el árbol de la vida así que pues mira este es el resultado y al parecer déjame ver este árbol es bastante flexible así que pues ahí está el árbol de la moringa los tres arbolitos este primero el cual sembré en la maceta está todavía ahí sobreviviendo este que compré ya grandecito de por 30 dólares o alrededor de 30 dólares y bueno pues ahí está también creciendo está sano y este otro que por alguna razón está extraordinariamente sano y también creciendo acá tengo otros de los arbolitos de los compañeros que sembré en maceta y hace algunos días los transplante mira aquí puedes ver ahí está igual aquí está todo cubierto de material orgánico de acolchonado aquí hay tres tres semillitas una más grande otra mediana y una chiquita y bueno pues mira acá tenemos también este otro también un par de semillitas ahí donde hay otro donde hay otro donde hay otro aquí no hay algún otro vamos a ver aquí está otro enanito mira este lo sembré ya después este es más tierno más pequeño así que bueno nada simplemente para compartir las observaciones y el aprendizaje del día tu amigo el profesor jesús delgado deseándote un fabuloso día un fabuloso fin de semana fin de mes fin de año lo que sea cuando sea que veas este vídeo y bueno nada más la el motivo la razón de compartir estos vídeos es simplemente para inspirarnos o inspirarte a apreciar la naturaleza observar la naturaleza convivir con las plantas a dedicar algo de tu tiempo para conectarte con este bello milagro que es la naturaleza mira las los arbolitos de moringa siguen sanos y bueno si quieres más información sobre el beneficio de la moringa los pues ahora sí que los resultados que puedes obtener en tu salud tomándola o qué sé yo fumándola no no creo que la fuma en verdad esa es otra así que bueno ándale pues nos vemos abrazos tu amigo el profesor jesús delgado hasta pronto y ya sabes si te gustan los vídeos pues suscríbete dale like y compártelo con tus amigos nos vemos